Cuando no estás aquí No soy yo, es difícil concentrarme Me pierdo, hago cosas sin pensarlo Mi amor, en mi mente solo estás tú Nunca te voy a dejar, no dudes El trabajo a mí me ausenta, sabes bien Que aunque veas no estamos juntos Pero yo, en mi corazón te llego Cuento las horas, los días a tu regreso Pago mil cosas para que me veas bonita Y demostrarte lo mucho que te haces falta Quiero que me ames como la primera vez Mi corazón y mi vida te pertenece Enamorado por siempre estaré de ti Sabes que todo lo que hago es para mi amada Para que seamos felices en nuestro amor Nuestro día por fin llegó Nuestros ojos brillan más Los deseos no aguantan ya Para amarnos más y más Cuento las horas, los días a tu regreso Hago mil cosas para que me veas Hago mil cosas para que me veas bonita Todo lo que hago es para mi amada Todo lo que hago es para mi amada Para que seamos felices en nuestro amor Nuestro día por fin llegó Nuestros ojos brillan más Los deseos no aguantan ya Para amarnos más y más Estar contigo es lo más bonito Para amarte Fundir tu piel y tus caricias de amor Poquito a poco Estar contigo es lo más bonito Para amarte Y fundir nuestros cuerpos con la pasión Sin descansar Estar contigo es lo más bonito Para amarte Toda la vida quiero amarte así Sin parar Estar contigo es lo más bonito Para amarte Yo te quiero, yo te adoro Y te amaré hasta mi final Y después H.M. H.M. Y Zahí Y ya le vences Estar contigo es lo más bonito Para amarte Eres mi príncipe azul Pintado de azul Estar contigo es lo más bonito Para amarte Yo ya no vuelvo a irme Me quedo, tú me haces feliz Estar contigo es lo más bonito Para amarte No me importa nada más que amarte Y entregarme a ti Sí, sí Estar contigo es lo más bonito Para amarte Para amarte Quiero morir Amándote Y esto es tuyo Estar contigo es lo más bonito 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 Estar contigo es lo más bonito